Resumen informativo, Net Noticias. Bienvenido a esta cápsula informativa. Decomisa Hacienda Autos Chuecos en Juárez, agentes de la Fiscalía General del Estado. Están decomisando autos chuecos en varios puntos de la localidad. Uno de estos operativos se implementó en el cruce de las calles Ponciano Arriaga y Gavino Durán. Se informó que en este sitio al menos dos autos fueron confiscados por las autoridades estatales. Los operativos son aleatorios. Desde ayer se observaron unidades de la Fiscalía recorriendo las principales calles de la ciudad, parando automóviles que no se encuentran regularizados. Arrendarán 80 camiones para agilizar transporte en Chihuahua. Tras el desabasto de unidades dentro del sistema de transporte urbano Vivebus, actualmente se realiza la negociación pertinente con diversas empresas para la adquisición de 80 camiones que se integrarán a las rutas alimentadoras y alternas en la ciudad capital. Viveza Aurora Maluf Arzola, secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología, DUE, por sus siglas, precisó que estas acciones se concretarán en las próximas semanas, dado que se tratan de las mejores alternativas, así como el modelo de arrendamiento con gobierno del Estado o con los concesionarios del sistema. Asesinan a balazos a profesor de educación indígena. El profesor Baldomero Enrique Santiago, jefe de zona de educación indígena en San Pedro Pochutla, en la región de la Costa, murió víctima de un atentado a balazos ocurrido ayer martes cuando despachaba en la oficina de la supervisión escolar. La Secretaría de Seguridad Pública informó que luego del atentado, el docente de 53 años de edad fue ingresado al área de urgencias de un hospital local, sin embargo falleció antes de las 6 de la tarde. Según las autoridades ministeriales, un hombre de unos 30 años ingresó a la oficina de la supervisión para dispararle al docente frente a varias personas, quienes no hicieron nada luego del ataque. Más de 20 millones de personas en Bangladesh beben agua con arsénico. A 20 años del descubrimiento de la presencia de arsénico en muchas fuentes naturales de agua en Bangladesh, más de 20 millones de personas aún viven agua contaminada sin que el gobierno haya tomado medidas adecuadas para proteger a la población. En un informe publicado en DACA Human Rights Watch denunció que la inacción del gobierno de Bangladesh hace que unos 20 millones de personas, sobre todo de zonas rurales, sigan bebiendo agua con altos niveles de acénico que causan miles de muertes al año. Hasta aquí con la información, muchas gracias. Continúe con nosotros. Net Noticias